Esto para ti es un martes, cualquiera, güey. Pues, sí. El mundo se formó a base de violencia, viejo. Tú te has dado vergaso así, va. O sea, tú sí es cierto que te gustaban acá los bitches. A ver, a ver, a ver. ¿Qué haces ya? ¿Qué haces ya? ¿Qué haces ya? Lo bueno es que tuviste talento para rapear, güey. Si no, estarías, ¿no, güey? No, ya, viejo, no, güey. A ver, a qué duro se dan, güey. Quiero desver, quiero desver muchos momentos de hoy, güey. O sea, ya. Quiero borrar de mi mente, güey, neta, güey. Me perturbó mi paz, güey. Están muy cabrón los vergazos aquí al lado, güey. No borraste de tu mente cuando te enseñé la reata, güey. No, pero eso no lo quieres borrar, güey. Eso no lo quieres borrar. No, eso está chido, güey. No, esos son todos los vergazos que prefiero recordar. No, estos, güey, qué duro se dan, güey. No, pero eso no lo quiere, güey.